La riqueza puso al borde de la muerte a un niño en el estado mexicano de Sonora. Sus padres piden ayuda para salvarlo, Jesús Abraham, un niño de 11 meses de nacido contrajo la enfermedad que se manifestó en su cuerpo primero con ronchas y calenturas. Ante estas manifestaciones fue llevado al doctor por su madre y de inmediato fue trasladado de Guaymas a Hermosillo tras el diagnóstico de riquetsia. Los médicos indicaron que Jesús no sobreviviría 12 horas pues sus riñones e intestino comenzaron a fallar. Ante el desalentador pronóstico, Jesús abrió los ojos. Han pasado tres días luego del desalentador pronóstico y Jesús ya puede comer y hacer del baño, sin embargo permanece hospitalizado y se le revisan los demás órganos. Autoridades sanitarias de Sonora revisaron la casa donde el menor vive con su madre y no encontraron garrapatas ni suciedad. La madre manifestó sin embargo, que los vecinos si tienen perros y en las calles si hay garrapatas, el niño ha recibido 16 transfusiones de plaquetas y requiere de más donadores para poder salvar su vida. Si quiere apoyar a Jesús puede comunicarse al número 6222.280.936. La riquetsia provoca fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular, sangrados leves de encías o en cualquier otro sitio y erupción cutánea que puede identificarse como manchas rojas. En muchos casos, dicha enfermedad no es diagnosticada hasta después de algunos días, por lo que es importante seguir con las indicaciones de un médico. Mantener la vivienda limpia y ventilada. Cambiar y lavar regularmente las sábanas, colchas, fundas y cobijas de las camas y todo aquello que esté en contacto con tus mascotas. Mantener a las mascotas en el patio, vacunarlos y bañarlos con jabón antipulgas. Barrer y desiervar el patio, limpiar el excremento de las mascotas, depositarlo en bolsas dentro de la basura, con información de la Secretaría de Salud, en esta nota.